A las redes sociales de Punto Noticias llegó una nueva denuncia ciudadana. Las personas que habitan entre la Cuarta Avenida Norte y la Sexta Calle Poniente en el barrio Santa Cruz, en Chalchuapa, solicitan a las respectivas autoridades la construcción de una nueva cuneta para evitar la acumulación de aguas residuales en la comunidad. En el siguiente audio, uno de los habitantes, quien decidió mantenerse en el anonimato, brinda más información. Aquí siempre hubo una canaleta, supuestamente aquí donde hacemos un Villacruces. Entonces, ese es el problema viejo. Y hasta ahorita lo estamos mencionando porque, pues sí, estaba la canaleta, pero la alcaldía no se hizo responsable de hacer la canaleta. Entonces, hoy estamos suplicando, digamos, a que nos vinieran a hacer la canaleta. Porque ya viene la Semana Santa y aquí el agua rebalsa. Hay veces que está el Villacruces y la gente se hinca en el agua para ver lo que dice el padre. Pero bien, sí necesitamos que vengan a hacer la canaleta.